Alejandro Sanz no está del todo contento con la entrevista que su exmujer Raquel Pereira ha concedido a la revista Hola. Aunque en la publicación la empresaria no hace sino contar su experiencia tras instalarse en España por petición o exigencia del cantante, lo cierto es que Sanz prefiere que todo su entorno abrace al silencio. No quiere que se hable ni bien ni mal sobre él y lanza un mensaje a navegantes. El que ose dar información controvertida se verá con él frente a frente en los tribunales. Rocío Flores ha cumplido 24 años con la ya habitual ausencia de su madre, Rocío Carrasco. Tal y como confirmaba Antonio David Flores en el programa en el que trabaja, su hija no ha recibido la felicitación de la hija de Rocío Jurado, aunque considera que ya ni siquiera es necesario. Ajena a los rumores y polémicas, Rocío estrenaba su musical ¿Qué no daría yo? en Boadilla del Monte, haciendo oídos sordos y recordando a su madre a través de las inolvidables canciones. Después de tres años siendo la nota discordante de Viva la Vida, Diego Arrabal ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que abandona el programa dirigido por Raúl Prieto. Amigos, quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida, llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos. Gracias. ¿Dará el paparazzi más explicaciones de lo ocurrido?